¿Tiene testigos que puedan apoyar su versión sobre la buena relación que sostenía con la Ulloxisa? No sé, eso se dio a partir de que nos enteramos de la enfermedad de Olga. Mi yerno tiene un motivo para que mi hija no siguiera viviendo. Quedarse con todo lo que ella tenía, aprovechándose de lo vulnerable que estaba por motivos de su enfermedad. Tú le mataste. Él asesina a mi hija. Pero dentro de muy poco no vas a poder hacer nada tú sola con Tadeo. Y ahí sí, te vas a arrepentir de no querer estar otra vez conmigo. ¿De qué estás hablando? Permí. Permí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Te demandé para quedarme con la custodia de Tadeo. La que va a perder el derecho de estar con él, eres tú. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Si creíste que me iba a quedar cruzado de brazos viendo cómo te largabas con Álvaro, estás muy equivocada. Eso te pasa por no pensar en el costo de tus malas decisiones. Te juro que le oigo y me queda claro que... que esto no lo estás haciendo por Tadeo. Lo haces para dejarme de Álvaro y obligarme a estar contigo. ¿En serio puedes usar así a nuestro hijo? No me vengas con eso. Estamos en guerra. Y en las guerras todo se vale. Tony, pelea todas las guerras que quieras. Vas a perder cada una de tus batallas. Porque ¿sabes qué? No te amo. Te dejé de amar hace tanto tiempo. Pero con esto... te acabas de ganar mi odio. Es absurdo que piensen que yo te caería, Olga, estando embarazada de mi hija. Pero como ni eso les convence, estoy dispuesto a lo que sea. Porque soy inocente. Por la memoria de tu hija, espero que estés diciendo toda la verdad. Además de usted, necesito interrogar a sus familiares y conocidos para corroborar su versión de los hechos. ¿Recuerda dónde estaba en el lapso de tiempo en que el arquitecta Collado desapareció? Estaba en la alcaldía de La Rivera, por la calle del Carmen. ¿Cómo es que recuerda también el nombre de la calle? Se me ponchó una llanta. Si escucha el mensaje que le dejé a Olga en su celular, ahí puede comprobar que eso fue lo que le dije. Ojalá una de las cámaras me haya captado. Voy a solicitar a la alcaldía la revisión de las cámaras de esa zona. Mientras eso sucede, le recomiendo buscar un buen abogado porque lo va a necesitar. Lamento que Gael no esté aquí porque lo que voy a decirles seguramente va a afectar a toda la familia. Si es necesario, se lo vamos a hacer saber. Y a Gema yo le digo en cuanto la vea. ¿Y ahora qué hiciste? No, no, no. ¿Sabes qué? No me digas. Se te cayó otra construcción. ¡Edo! ¿Qué pasa, Álvaro? Los Collado han presionado mucho para tener resultados de la investigación y eso provocó que yo me haya vuelto el principal sospechoso de la muerte de Olga. ¿Por qué? ¿Tú serías incapaz de hacer algo malo? Tiene que ser un error, ¿no? Yo soy inocente y por eso me puse a disposición del comandante Montaño. Él va a hacer sus investigaciones y estoy seguro de que me voy a librar de toda sospecha. Pero bueno, quería informarles que es muy probable que las citen y también a ti, Lalo, para interrogarlos. Lo que nos faltaba, ¿no? ¿Y cómo es que ese comandante se dejó presionar? Los resultados de los análisis periciales indican que quien mató a Olga no era alguien, por decirlo de algún modo, experimentado. Piensan que el crimen pudo ser pasional y como si eso no fuera suficiente. A Olga la violaron. ¿No puedo creer que tus exsuegros sospechen de ti? Yo los entiendo, madre. Es su hija. Quieren justicia. Y bueno, encima de eso, pasó algo que haría pensar mal a cualquiera. Olga me dejó todas sus acciones, así que yo soy el socio mayoritario del despacho collado. Pues, la muerte de Olga no nos dejó tan mal raros, ¿no? Tu dueño del despacho y nosotros sin deberle la hipoteca a nadie. ¿Qué? A ver, ¿qué? Es la verdad. A ver, no se hagan que todos lo pensaron, pero nadie dice nada. Además, no es un mal pensamiento salvarnos de la deuda. Y eso nos incluye a todos. Que ahora resulta que nadie piensa así, ¿no? Cuando todos vamos a sacar tajada de la construcción del condominio. Y yo sigo pensando que tú, mami, deberías de pedir más dinero. Eduardo, por favor, no hables por mí. Estando las cosas como están, yo creo que lo mejor sería parar ese proyecto. Los padres de Olga y la policía podrían pensar que era lo que nos surgía y eso perjudicaría a Álvaro. Mira, yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Yo sí necesito mi parte. Es que yo creo que una cosa no tiene que ver nada con otra. La policía y los Collado tienen que entender que era un proyecto que se gestó antes de que Olga muriera. Yo entiendo la postura de cada uno y la respeto. Y estoy de acuerdo en que debemos seguir con lo del condominio porque hay contratos firmados y mucha gente puede salir perjudicada si eso se cancela. Lo que sí es que el proyecto va a estar detenido hasta que se refrende mi posición en el despacho Collado como socio mayoritario. Tal vez ese lapso les permita decidir a cada uno. Y a ti, madre, qué es lo que realmente quieres y quieren. Pues yo voy a seguir pensando en lo mismo. Con permiso. Ari, antes de irme puedo saludar a Tadeo. Claro. Tú no tienes nada que hacer conmigo, ¿eh? Que entre los dos quieren confundirlo más con sus cochinadas. Ay, ya. Tío Álvaro. Eso. ¿Viniste para verme? Obviamente, Tadeo. Tadeo, a tu cuarto. A ver. No puedes bajar a una reunión de adultos sin permiso, ¿ok? Eduardo. Vete a dormir. Eduardo. ¿Qué? Es mi hijo y yo mando. Eduardo. ¿Qué? Por favor. Tú también. Deja que Tadeo salude y conviva con Álvaro. Por si no lo sabes, tu hermano ayudó muchísimo a tu hijo en todo ese tiempo en que tú no estuviste. Así que por vida de Dios, gobiérnate. Tadeo, vamos a tu cuarto. ¿Ves? Mamá. Mamá, ¿qué? Gracias. Gael, ¿podrías venir en media hora a las oficinas de Trending Media? Espero que esto no afecte tu vuelo, pero es importante que vengas. Claro, estoy a tiempo para un vuelo. ya salgo para allá. Sí, comandante. Álvaro ya nos puso al tanto a todos de que nos va a interrogar. Y cuando lo haga con mi sobrina, Gema, es menor de edad. Yo voy a estar presente. Por supuesto, señora. Además, no es precisamente un interrogatorio. Solo quiero hacerles algunas preguntas. Claro, pero yo no entiendo qué tengo que ver en las broncas de mi hermano. ¿Ya qué? Empiece. no nos hagan perder más tiempo. Si me permiten, me gustaría hablar con cada uno a solas. Sí. ¿Puedo empezar con usted? Sí. Vamos, Gema. No podíamos dejar que te vayas sin antes hacerte una oferta por los derechos de tu campaña. A todos nos ha parecido muy original. Ah, ya entiendo. Ustedes quieren mi campaña, pero no a mí. Es así, ¿no? Exacto. Nos interesa orgullo de origen. Pero también tú, Gael. Felicidades. Bienvenido a Trading Media. Neta, voy a trabajar aquí, aquí, mi agencia favorita. Eso si quieres. No, si no le hablamos a acá. No, no, no. Gracias. Bienvenido. Trabajar aquí, gracias. Hasta metiendo las piernas. Muchísimas gracias. En cuanto tú me digas que sí, yo presento la demanda en el juzgado. Aguántame tantito. Quiero ver si mi mujer dobla las manitas y podemos evitar el juicio. ¿Confías en que ella lo va a hacer? Pues, eso espero. Pero por lo pronto no se va a ir de la casa y eso ya es ganancia. Te voy a recomendar algo. Estate muy atento a lo que ella haga porque tu mujer se puede adelantar y demandarte a ti por abandono prolongado. Y entonces, quien perdería los derechos sobre tu hijo eres tú. Lino. Hace unas horas estuvo aquí el comandante Montaño, el que está investigando la muerte de Olga. Nos interrogó a todos y también quiere hablar contigo. ¿Y conmigo por qué si yo ni siquiera soy de la familia? El comandante solamente quiere hacerte unas preguntas como hizo con todos los que vivimos aquí. ¿No te molestes? Discúlpame, es que hoy no tuve un buen día y traigo una jaqueca. Bueno, ¿y cuándo sería que el comandante este quiere interrogarme? No, la verdad no lo sé. A veces te desconozco. Aquí tiene, comandante. Ahora mismo contacto al técnico que ayudó ese día al arquitecto Falcón con lo de la llanta. Con eso, la corta de mi cliente será completamente firme. Comandante Montaño, si le queda alguna duda sobre mí, puede contactar a la señora Lorena Limonqui. Era una amiga muy cercana a Olga y ella le puede corroborar que estábamos en buenos términos. Ahora que, si la base de sus sospechas son las parejas sentimentales, comandante, creo que debería interrogar a Paulo Manrique. Él y Olga tuvieron una relación amorosa cuando ella se separó de mi cliente. ¿Ustedes creen que el señor Paulo Manrique se vería beneficiado con la muerte de Olga Collado? No lo creo, pero Paulo buscaba regresar con ella y estaba muy celoso de que yo estuviera cerca de Olga, aunque fuera solo por negocios. El despecho lo tenía mal, muy mal. Y usted sabe que una motivación muy importante en los crímenes pasionales son los celos. Lo que menos quiero es angustiarte con mis problemas económicos. Vivir adentro de la casa será un gran alivio porque al menos no tendría la presión de pagarte la renta. Ya pronto te voy a atrapar. El pobre ni siquiera me ha podido pagar la renta. Está mintiendo. No permita que se obra la envuelva. Lunes 8.30 de la noche. Últimos capítulos. Voy a alzar la voz a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor. Recupero feminismo. Después del miedo viene el ser.